Soy una auténtica loca de las albóndigas. Es así, me encantan en todas sus formas y casi con cualquier salsa. Pero esta receta que te traigo hoy aquí va un paso más allá. Son sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, con diferencia abismal, mis favoritas. Y no solo porque están rellenas, también porque la salsa tiene un sabor intenso y único que no te dejará indiferente. Estoy segurísima. Así que, ¡que las disfrutes! Pero antes de ir con esta receta, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes para las albóndigas son 500 gramos de carne picada, mezcla de ternera y cerdo. Un huevo Una rebanada de pan de molde sin corteza Queso crema al gusto 50 ml de leche Perejil fresco al gusto Pimienta negra recién molida Cuatro dientes de ajo pequeños y sal Los ingredientes para la salsa son Una zanahoria Una cebolla Medio pimiento verde Medio pimiento rojo Un diente de ajo Guisantes en conserva Yo he utilizado un bote de los pequeños Cuatro cucharadas de tomate frito Un vaso y medio de agua Harina Aceite de oliva Y sal Corta la rebanada de pan en trocitos y colócalo en un bol Añade la leche y remoja bien Coloca la carne picada en un bol y añade sal al gusto Perejil al gusto El ajo rallado El huevo Y pimienta negra recién molida Añade también el pan de molde mojado con la leche Y remueve bien Utiliza las manos para mezclar Así los ingredientes quedarán muy bien integrados ¿Os quedarán las manos hechas una porquería? Sin duda Es así Pero va a quedar esto mezclado divino, divino, divino Y deja reposar media hora Ahora pica el pimiento verde El pimiento rojo La cebolla La zanahoria pelada Y el ajo Y reserva Coge porciones de la carne picada Y forma una bola Luego aplástala Y coloca en el centro Queso crema al gusto Tampoco te pases Porque si no no se cierra la bola O te van a salir Albóndigas del tamaño de una pelota de baloncesto Tampoco interesa Luego da forma de bola Dejando el relleno en el centro Y repite hasta que se termine la carne picada Coloca un chorrito de aceite en una sartén Pasa las albóndigas por harina Sacude el exceso Y échalas cuando el aceite esté caliente Vamos a sellarlas por ambos lados Y reserva Coloca un chorrito de aceite en una sartén O en una olla amplia Y añade la zanahoria Y la cebolla Y deja que se pochen un poquito a fuego lento Añade sal Para ayudar a que se poche mejor Luego añade el pimiento verde El pimiento rojo Y el ajo Y vuelve a añadir más sal Para ayudar a que se poche mejor Cuando ya estén listos Añade como medio vasito de agua Y deja que se cocinen un poquito Hasta que se evapore Ahora añade el tomate frito Y un vaso de agua Y remueve bien Añade también los guisantes Y añade más agua Si la consideras necesaria Dependerá de como quieras Que quede de espesa la salsa Esto lo dejo a vuestro gusto Y deja que se cocine 10 o 15 minutos Si ves que se va quedando muy seco Añade más agua Y estate pendiente No lo dejes a fuego muy fuerte Porque al llevar tomate Se pega con facilidad Mejora a fuego medio bajo Y ahora Simplemente Añade las albóndigas Y cocina unos 15 o 20 minutos más A fuego medio bajo Y a ser posible Tapado Y ya Y mira Es que Repito Son mis favoritas Son mis favoritas No Hay otras que me gustan mucho Pero estas son mis favoritas Las número uno de mi lista ¿Qué voy a decir de ellas? Pues que están impresionantes ¿Qué voy a decir? Si es que no puedo decir otra cosa Y recomendarosla Por supuesto Antes de iros Por favor Suscribíos a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Dadle a la campanita Para que no os perdáis ningún vídeo Y dejadme Unos deditos arriba Y también puedes seguirme En mis redes sociales En Facebook En mi página web Y en Instagram Encontrarás los enlaces En el cajetín De la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!